Pero una cosa sí puedo decir, y decirlo de frente, para que pueda yo ver a los ojos de cada persona. Ninguna decisión que yo tomé como presidente de la República, o ninguno de mis colaboradores, tiene nada que ver con los fondos que están depositados en el extranjero en las cuentas de mi hermano. Licenciado, pero un momentito. Estos fondos ya han surgido varios empresarios que han señalado cómo los aportaron. Por eso es que yo le he pedido a mi hermano que haga una explicación detallada de cómo constituyó ese fondo y por qué utilizó documentación falsa. Conmovedor, ¿no? Horas después de esta declaración del desinformado Salinas, sus hermanos Adriana y Raúl sostenían una discusión telefónica memorable. Se está atacando, porque él supo de todos los movimientos, todos los fondos, todo lo que tú quieras Adriana, pero es una cobardía de Carlos atacarme públicamente. Es una cobardía gigantesca de Carlos estarme mandando recados con Juan José, de que le manden dinero porque el dinero es él, y venir a decir que él no sabía nada. Creo que además es muy torte de su parte, decir que me exige una aclaración precisa. Y la voy a dar, Adriana, le voy a tomar la palabra. Yo lo voy a aclarar, de dónde salieron los fondos, qué era el intermediario, para qué eran, y dónde salieron, dónde fueron. Y voy a decir qué fondos salieron del erario público para que se devuelvan. Yo creo que con eso la sociedad sí quedará contenta. Entonces, ¿para qué sale con el cuento ese? Que me lastimó y que le hice mucho daño a mí. ¿Qué me lastimó de las cuestiones falsas de papeles? Sí, Adriana, lo saqué a través de gobernación por instrucciones de él. No es cierto. Tú me dijiste otra cosa. Eso es tú lo sacaste y no por órdenes de Carlos. Si no lo ibas mentiras, pero tú me lo hiciste en las órdenes de Carlos. Se compró la casa desplanada y la compró distorsión. Nos estás hablando de los pasaportes falsos. No seas mentira y tú me lo hiciste hace tres años. Muy bien, Adriana. Yo voy a aclarar todo en su momento como él me lo sabe. Sí, pero tú también... Es una cobardía y una traición de...